¿Qué pasa con el presidente? En materia de educación y dice el secretario de educación hace falta más presupuesto en educación. Los diputados federales pristas siempre hemos dicho que hace más falta presupuesto en educación y tan es así, aprobamos en esta Cámara de Diputados una reforma a la Ley General de Educación en materia de irreductibilidad del presupuesto. Bueno, esa salió de aquí, de la Cámara de Diputados, está pendiente en el Senado de la República. Yo considero que va también a procesarse muy bien allá en las comisiones del Senado y que deberá de salir. Entonces, vemos nosotros que vamos mal en educación, vemos nosotros que estamos pésimo en materia de seguridad pública, que cada día son más pobres en nuestro país, que las políticas públicas no son bien implementadas, que se quedan nada más en buenos propósitos, que se quedan en papel, pero vemos que no aterrizamos las cosas. Es importante que el presidente de la República realmente haga un diagnóstico, qué está pasando hacia adentro de su gabinete, porque al parecer muy pronto lo van a dejar solo. Todos se van de pre-campaña o de campaña y vemos nosotros a un presidente de la República que requiere de un equipo muy comprometido con México. Como jefe del Estado mexicano, debiera de hacer un llamado a los integrantes de su partido político para que se definan si van a buscar una candidatura o bien van a servir al pueblo mexicano. Porque en este momento creo que los ciudadanos demandan y demandan con justicia que se les atienda en los problemas prioritarios de nuestra nación. Algunas personas que han sido ofendidas o víctimas de delitos en nuestro país y que, bueno, claman justicia y lo hacen de una manera muy contundente al presidente de la República. En esa reunión es importante señalar que el presidente lleva casi a todo su gabinete, está ahí. Incluso me llama la atención que está también el secretario de Educación, está el de la Sede Sol, está García Luna, que bueno, que ese señor incluso ya ni debería de estar. Este, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque realmente lo que está pasando en el país, la inseguridad que padecemos los mexicanos, todos, en todo el país, pues es una estrategia del gobierno federal que considero que debería de ser replanteada. Se debe de replantear todo lo que es el proyecto en materia de seguridad pública y ver que realmente trabajen de manera coordinada todas las secretarías involucradas en el tema. Es muy, muy importante. Vemos nosotros que el presidente, bueno, pues toma una actitud casi también de víctima dentro de este tema y él es el Ejecutivo Federal. Él es quien tiene la responsabilidad de la seguridad pública de este país. Entonces, es importante que el presidente revise y que antes de echar culpas, porque como que es muy dado el presidente de la República a echar culpas, antes de eso debiera dialogar. Creo que para él se le da muy bien el hablar, pero no se le da muy bien el dialogar y el negociar con las diferentes fuerzas políticas simplemente representadas en esta Cámara de Diputados, que sí estamos trabajando y que él también debiera de ser lo propio, que así como él exige que se haga un periodo extraordinario y que todos estamos de acuerdo en ese periodo extraordinario, pero que también hay reglamentos, hay una ley orgánica, hay una constitución que tenemos que respetar y que no podemos llevar adelante un periodo extraordinario si no tenemos nosotros también los dictámenes ya aprobados por parte de las comisiones. Todo esto es importante, aparte un llamado al presidente de la República una vez más, porque creo que ya muchos actores políticos de esta Cámara de Diputados le han hecho un llamado para que de una vez publique esas reformas, esas leyes que tiene ahí pendientes y que el Poder Legislativo le ha enviado.